Colaboradores De vez en cuando nuestros colaboradores se unen y de esa mutua colaboración nacen textos como este que hoy comparten con nosotros. El tesoro de la princesa, de Oney Uribe y Carmen Galvez en colaboración. Érase que se era que de un país muy lejano, en busca de aventuras, llegó un príncipe gallardo. Cruzó por el río Anado en lugar de ocupar el puente, queriendo evitar así el pago del intendente. No contó con que su gente tenía todo vigilado y con sus arcos y flechas quisieron acribillarlo. Su reliciente armadura lo salvó de tanta flecha, pero era tan pesada que, por poco, termina ahogado. No muy lejos, a unos minutos andando, vislumbró un elegante palacio y al pasar por los jardines vio a una bella princesita con su perro jugueteando. Para llamar su atención, el joven sacó su laud y entonó una canción. Bueno, fueron tres salido. La chiquilla, enternecida, presta se acercó a la puerta. Al verlo tan empapado, ofreció al príncipe asilo, temiendo por su salud. La ayudó, comedida, le saludó al quitarse el yermo y al retirarle la espada se sintió muy asombrada, pues aunque era muy larga, realmente no era pesada. De pronto apareció la condesa, hermana de aquella infanta, y tornando la mirada en modo muy complaciente, ordenó al mozo de cuadra atendiera a tan gentil gente. Le invitaron a cenar y aquel varonil caballero, dueño de muy buen hablar y sonrisa cautivante, hizo de aquella una velada agradable. La princesa, entusiasmada, pidió para el joven asilo, y como su madre nunca nada le negaba, dio al invitado posada. Los días pasaron tranquilos y tras amenas reuniones en las que cantaban y bailaban, se advertía que los jóvenes para entonces ya se amaban. Uno de tantos días, cuando la princesa más enamorada estaba, el príncipe se marchó y ella se quedó desconsolada. A su hermana, la condesa, se le rompía el corazón al ver triste a su chiquita, y aunque trató de animarla, nunca olvidó que el amor es solo cosa de dos, y prefirió tomarse distancia. Retomaron las tertulias de las que antes gozaban. El afecto de antiguos amigos y de nuevos conocidos, lograron que la princesa de sus chuitas se olvidara. Y es que, como es sabido, el tiempo todo lo sana, y la alegría y el cariño hasta un corazón partido, tarde o temprano, reparan. En una de aquellas noches, cuando en el jardín pasaba, la princesa encontró un cofre que con la luna brillaba. No se esperó el secreto que aquella cajita guardaba. Al abrirla, salió un destello que se internó en su corazón, y una voz, como un murmullo, le dijo a continuación, El amor que a ti misma te tengas es lo que te dará la calma, te hará sentir tu valía, y traerá felicidad a tu alma. Esto te aligerará el camino para vencer desafíos, y aunque tendrás tesatinos, no habrás de desfallecer. Porque vas a poder aprender que tienes en tu interior la fuerza para vencer. Valora el cariño sincero que es el alimento del alma, y prepara tu corazón para recibir al hombre con quien crees una relación, que además de la pasión, cubran sus vidas de calma. Como una cosa curiosa, la princesa encontró una larga y ligera espada, y al desenvainarla notó que ni a navaja llegaba. De sus labios virginales una sonrisa brotó, que la puso muy contenta, pues al fin se daba cuenta que el destino la salvó. Gracias UNEI, gracias Carmen, queremos más.